gente del pescador tv cómo les va bueno miren hemos recibido la última partida saben que es esto esto se los voy a mostrar ahora sí la marca acá está modelo 6 mar 18 libras diámetro 6 16.5 de diámetro 8x significa ocho hebras yo este multifilamento lo he utilizado en itaibate para trolear surubí dorado hasta he sacado un manguruyú de 30 kilos o un poquitito más tiene la virtud de que al ser ocho hebras es bien finito pero con una resistencia que es extraordinaria por eso un real huevito de este multifilamento le entran 200 metros en el que yo utilicé que no digo a un ptr entró en 300 metros de multifilamento inclusive lo que hice fue cargar 100 metros ahí le hice un nudo corredizo de otro color volví a cargar otros 100 metros más y si otro nuevo corredizo después cargue 100 metros más y sabía la distancia que más o menos estaba tirando esto es realmente sensacional por lo que aumentas la carga de un río y la fortaleza que tiene realmente es descomunal 8.2 kilos eso es por metro calculo un nylon 16 que tenga ocho kilos de resistencia es una barbaridad directamente es un producto costoso si es costoso pero bueno si los decimos para todos aquellos que estaban buscando hemos recibido una pequeña partida muy buena también hemos recibido este río nuevo como para la pesca de pejarreo aquellos que quieran hacer un ultra liviano sonrisito como lo ven bastante pequeño con manija rebatible pica manual o automático anti revers sin fin donde para queda registro de punto en la estrella escuchen gente del pescador esto es para ustedes por más que aumente el dólar de acá hasta fin de mes en el mes de abril 2.990 pesos no existe únicamente por acá ok está de acuerdo mate vos qué decís está bien perfecto y me puede decir estos señores para dorado para trolling cuánto que tienen que ir 2.200 pesos cada uno una ganga como 2.200 pesos 19 centímetros de largo total triples bmc calidad a nivel mundial de 3 centímetros y medio de largo cada triple ojos 3d y viene con efecto sonoro profundiza aproximadamente entre 6 a 8 metros ideal para lo que la pesca de dorados uruguí pez limón impresionante los x-treme de colony salen como opinión los esperamos en mariano pesca ustedes vieron como me dejó este chico mi hijo atrás una boca abierta parecía la momia parecía como era que decía que ya hablaba como un political le da mucha vuelta yo voy a el hueso como que le mandaste a la que el tapador el sacacorcho que tenga tengo un sacacorcho que como era el sacacorcho de más del pichichu bueno gente si quieren venir a ver el sacacorcho los esperamos en el negocio hasta la próxima